Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info Más información 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 www.mesmerism.info y 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 vamos a esperar a él ya somos aviones vamos a ver qué dice aquí el tablero este de aquí bienvenidos bienvenidos y y y y y y y y qué bonitas se ven las montañas estas de abajo y y y y y y y y Burquerque, Nuevo México. Andamos a dos millas de altura sobre el mar. Vean nomás que bonitos paisajes. Aquí están las montañas. En el Cerro de la Sandía, en Nuevo México, en el Burquerque. Esta es la ciudad de Burquerque. Vamos a echar una caminadita ahí arriba. Saluditos ahí a todos mis seguidores de Sanaventuras de Nuevo México. Aquí andamos en otro nuevo videito para ustedes. Una verdadera chulada de andar acá. Gracias. Gracias por ver el video 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 Se ve bien bonito No te arrimas tanto que si te aprecio todavía Ahí va el video Lo podemos ver el video Aquí va arriba Ok